Bienvenidos a nuestra audiencia a esta serie de conferencias que está dando el Colegio Libre de Hidalgo, esta vez de manera virtual. Dentro de nuestros valores institucionales y dentro del ecosistema de generación de ideas que contribuyen al análisis y la solución de las dificultades que nos aquejan en el seno social, traemos la conferencia magistral Derechos de Participación y Representación Política Indígena, impartida por el consejero electoral y presidente de la Comisión Especial de Derechos Políticos Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, el maestro Augusto Hernández Abogado. En atención a las medidas de contingencia sanitaria, estamos transmitiendo en línea. Si alguien gusta tener comentarios o preguntas, los pueden usar por medio del chat. Les presento ahora a nuestro ponente, el maestro Augusto Hernández Abogado. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Titulado por tesis, convención honorífica. En la misma casa de estudios cursó la maestría en Derecho. Cuenta con tres diplomados, uno en Derecho Electoral denominado la Arquitectura Electoral en el Contexto de la Reforma Político-Electoral 2014 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Otro en Derechos de los Pueblos Indígenas en México. Doctrina, legislación, tratados y jurisprudencia por el Instituto Nacional de Antropología e Historia e diplomado en Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Impartido por la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. En enero de 2013 fue designado por el Congreso del Estado de Hidalgo como consejero electoral propietario ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Con la Reforma 2014 participó en la convocatoria para elegir consejeros electorales de los organismos públicos locales, siendo designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por un periodo de seis años. Durante el proceso electoral 2015-2016 fue presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. También propuso la creación de la Comisión Especial de Derechos Políticos Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, así como el Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Acceso a la Información Política del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, mismos que actualmente preside. Es vocero secretario de la RENACEIDI, Red Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales por la Democracia Incluyente. Actualmente es catedrático de la materia Marco Jurídico de la Administración Pública en México, de la maestría en Gobierno de Gestión Local de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y catedrático de la materia Derecho Procesal Electoral. En la licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle Pachuca, ha sido catedrático de las materias Derecho Administrativo y Derecho Penal Especial de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de los años 2013 a 2016 y cuenta con diversas publicaciones en materia de Derechos Humanos y Derechos Indígenas. Ha sido panelista, ponente y conferencista en una variedad de eventos nacionales e internacionales. Dejo la palabra al maestro Augusto Hernández. Muchas gracias. Pues un gusto poder platicar con ustedes a través de este espacio virtual que, bueno, al margen de la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando, pues siempre el uso de las plataformas y las nuevas tecnologías son un espacio de interacción importante. Pues bien, en primera instancia vamos a platicar hoy sobre una variedad de derechos que tienen que ver con un sector de la población que en México, según diferentes datos oficiales, está el Estado mexicano conformado en un 21% de población indígena a nivel nacional. Este 21% de la población indígena en México se concentra en diferentes áreas geográficas del país de una manera diferenciada. En el caso concreto del Estado de Hidalgo, el 36% de la población del Estado de Hidalgo se autoadscribe como indígena, según datos oficiales de la encuesta intercensal del año 2015 del INEGI. De manera que el tema, pues, de los mecanismos de garantía respecto de la participación y la representación política indígena, pues estimo que tienen que estar en la agenda pública del Estado de Hidalgo en lo particular, pero del Estado mexicano en lo general respecto de esta gama de derechos. Lo que vamos a advertir en esta ocasión tiene que ver con una generalidad sobre las bases del conjunto de derechos de participación y de representación política, es decir, no sólo del caso del Estado de Hidalgo, sino de todo el entramado conceptual constitucional que existe sobre esta variedad de derechos. Tenemos que el fundamento constitucional de los derechos político-electorales para pueblos y comunidades indígenas está contemplado en una variedad entre los artículos segundo de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 35 de la propia Constitución, es decir, los derechos de la ciudadanía, particularmente los derechos político-electorales de manera genérica están en el artículo 35 y de manera especial en el artículo segundo de la propia Constitución. Pero también existe una amplitud en cuanto a la vía en que se procesan todos estos derechos en general de representación y de participación política que se encuentran concentrados en el artículo 41 constitucional, que es toda la carga más amplia, más ampliada del sistema político-electoral. Regularmente cuando hablamos de mecanismos de representación y participación política pensamos en partidos políticos y sí, en efecto, es el andamiaje más robusto del Estado mexicano en el que se tiene la participación política en general. Sin embargo, existe una variedad de derechos político-electorales que no necesariamente transitan por la gama de derechos que se hacen valer por la vía de partidos. Por la vía de partidos políticos tenemos acceso a los cargos de representación popular a nivel de ayuntamientos, a nivel de congresos de los Estados, a nivel de gubernaturas también de los Estados y a nivel federal, diputaciones federales, Senado de la República y Presidencia de la República. Sin embargo, no son la única variedad de derechos político-electorales que existen y no son los partidos políticos la única vía de acceso. Pero sí es una parte importante que también veremos que tendrán que estar generándose mecanismos de incorporación dentro del sistema de partidos de frente a la variedad de derechos político-electorales de personas, de pueblos y de comunidades indígenas. Hoy día en el Estado mexicano se tienen reconocidos a partir de diferentes sentencias jurisdiccionales muy recientes. En primer término habría que identificar que toda la gama de derechos político-electorales en México se vienen procesando de muy poco tiempo atrás. Cuando hablo de muy poco tiempo a esta fecha me refiero a mediados de los años noventas. Es particularmente hasta mitad de la década de 1990 en la que se tienen los organismos constitucionales autónomos como hoy los conocemos que organizan procesos electorales y también tenemos órganos judiciales que garantizan el ejercicio y la vigencia de los derechos político-electorales. Antes de 1995 no existían mecanismos jurisdiccionales. Antes de esta fecha las elecciones, por ejemplo, las calificaban los propios órganos que integraban. La Cámara de Diputados, después de realizar su proceso de elección, calificaba la elección en la que ellos mismos habían participado. Evidentemente antes de estos procesos no había habido, por ejemplo, declaratorias de nulidad de elecciones, pues toda vez que los mismos que ganaban eran los que calificaban los propios procesos. Y entonces la construcción, digamos, del sistema democrático que está muy vinculado al ejercicio de los derechos político-electorales, se vino construyendo desde los años 90 hasta la fecha. Y particularmente el tema de los derechos indígenas y particularmente los políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas es de mucho más reciente definición en los órganos jurisdiccionales. O sea, tenemos algunos casos que datan del año 2011 en el caso de Michoacán y de ahí para acá con la reforma constitucional también del año 2010 en derechos humanos, es que se ha podido ir articulando la gama de derechos en específico frente a una gama de derechos genéricos. Es decir, los derechos son de todas y todos los mexicanos, pero los derechos en particular de pueblos y comunidades indígenas aparecían como en una colisión y frente a esa colisión y la imposibilidad jurídica que se había mantenido durante muchos años se vino a resolver gracias a la reforma constitucional del año 2010. Entonces la construcción de la vigencia de los derechos político-electorales en pueblos y comunidades indígenas prácticamente se empieza a gestar a partir de esta reforma constitucional del año 2010 y no de la del año 2001 que es la que contiene la gran reforma de derechos indígenas en la propia constitución. Entonces es propiamente a partir del año 2010 que se empiezan a construir una serie de mecanismos institucionales del Estado mexicano que han venido garantizando poco a poco los derechos de participación política y de representación política indígena en México. Entonces a partir de estas consideraciones tenemos que hay una sentencia del año 2017 que es de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella establece que existen cinco sujetos del derecho indígena. Esto es una consideración de suma importancia para comprender los derechos de participación y los derechos de representación política indígena que son diferentes. Un derecho de participación pues tiene que ver con que la gente pueda precisamente participar de la vida pública y los derechos de representación tienen que ver con la posibilidad de que alguien te represente y de que alguien también sea representante en esa consideración. Entonces es que alguien elegir a una persona que defienda nuestros intereses pero también poder ser el representante de esos intereses y la otra es de participar en la vida pública. Entonces estos dos derechos, participación y representación son una variedad de los sujetos del derecho indígena que se reconocen en el Estado mexicano. Y son cinco y son los siguientes. El sujeto indígena es la persona individual como depositaria o receptora de los derechos y el criterio fundamental para identificar a una persona indígena es la autoascripción. La ascripción es una forma de afirmación de identidad personal en la que un individuo que se afirma, que se dice indígena, es susceptible de ser reconocido como tal por el Estado mexicano y con ello garantizar una variedad de derechos que estaremos viendo un poco más adelante. El pueblo indígena es también otro sujeto del derecho. Y el pueblo indígena tiene que ver con esta descendencia de población que se tenía y que habitaba en el territorio actual del país antes de la propia colonización y que conserva una serie de instituciones políticas, sociales, económicas, culturales o una parte de ellas, porque precisamente por el proceso de colonización, pues se han venido modificando todas estas prácticas y esa es la modalidad de pueblo. En el caso del Estado de Hidalgo, por ejemplo, se tienen identificados cinco pueblos indígenas y son cinco los pueblos los que están conviviendo en el territorio de lo que hoy identificamos como Estado de Hidalgo. La comunidad indígena es otro sujeto del derecho indígena y la comunidad indígena, digamos, es un elemento del pueblo o uno de los elementos del pueblo y se definen las comunidades indígenas como aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, que tienen un territorio y que también son reconocidas por tener una variedad de autoridades que se dan a sí misma de acuerdo a sus propias formas de organización, denominadas en algún momento usos y costumbres y en años recientes se han venido identificando como sistemas normativos indígenas o sistemas normativos internos, es decir, se reconocen como una forma de organización específica. Otro sujeto del derecho indígena son las comunidades equiparables, es decir, no son comunidades indígenas propiamente, pero son elementos de conformación de población humana que están asentadas en un territorio pero que también tienen una forma de organización muy específica que permite identificarlas como algo que se debe de reconocer en una variedad de derechos colectivos como son los propios ejidos, algunas rancherías, algunas comunidades, por ejemplo, como las menonitas. En algún momento antes de la reforma constitucional donde se reconoce expresamente a la comunidad afromexicana estaba considerada como una comunidad equiparable, es decir, no era una comunidad indígena pero era una variedad de estas comunidades que sí estaban reconocidas en el derecho mexicano, aunque no, digamos, denominadas expresamente en el cuerpo constitucional. Pero existe esta posibilidad de que sean reconocidas como una unidad social, cultural, incluso política, que se pueda dotar a sí misma de sus propias autoridades con independencia de que tengan una coincidencia en la regulación jurídica como es el caso de los ejidos. El ejido tiene una conformación específica del derecho, del derecho agrario en México, pero también puede mantener una serie de elementos que le permitan identificarse como una comunidad equiparable y que puede ejercer derechos de representación política no sólo al seno del derecho agrario sino también de los derechos políticos electorales frente a otras instancias del Estado mexicano. Y finalmente se ha identificado otra variedad de los sujetos del derecho indígena que tienen que ver con los grupos y son aquellas, son personas indígenas que provienen de diferentes pueblos y o comunidades indígenas que también pueden ser equiparadas, que se concentran, que se encuentran organizados, que residen de manera transitoria o permanente en algún lugar donde surgió una nueva forma de organización. También pueden ser identificados como desplazados, como migrantes, ya sea internos o externos, o incluso grupos en reclusión. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, el fenómeno migratorio. El caso Pachuca tiene un 17% de presencia de población indígena que no necesariamente tiene que ver con una formación comunitaria como quizás la podemos ver representada en otras regiones del Estado, pero existe este reconocimiento de que pueden ser susceptibles de derechos específicos en una nueva forma de organización, porque inclusive es muy probable que en concentraciones urbanas, en fenómenos migratorios, no sean todos del mismo pueblo indígena, no sean todos de la misma comunidad indígena, pero al asentarse en un territorio, hagan una comunidad, una comunidad diferente. Y esa comunidad también tiene una variedad de derechos que le permiten mantener una garantía, por lo menos en el derecho mexicano, de participación política en lo colectivo y de representación política también. Entonces son estos cinco sujetos del derecho indígena que cada uno de ellos va a ejercer una gama de derechos de representación y de participación en diferentes órdenes, en diferentes niveles, en diferentes planos del ejercicio de sus derechos. De manera que no todos coinciden de manera permanente, sino que se van ejerciendo de manera diferenciada. Por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas, digamos, no existe un mecanismo de representación política de pueblos indígenas, ni tampoco de comunidades indígenas, digamos, hacia la conformación de los congresos de los estados. Es decir, no existe un mecanismo de acceso directo, por ejemplo, son los curules o escaños reservados que se les llaman, para que sea un acceso directo a la representación política en el lugar donde se toman decisiones para legislar, por ejemplo, al seno de un congreso. Eso no se tiene, existen otros países que tienen estos mecanismos. El caso de México desafortunadamente no lo tiene, pero tiene otros mecanismos de representación a nivel individual de personas indígenas que pueden ir coincidiendo y transitando con el régimen de partido y otros como el de los pueblos y las comunidades que también tienen derecho de mantener una representación política ante diferentes autoridades, como es el caso del ayuntamiento. Entonces, en esta representación ante ayuntamiento, particularmente la comunidad indígena mantiene un derecho de que cada comunidad tiene derecho a tener un representante ante los ayuntamientos. Esto se ha explorado muy poco en el caso mexicano y son algunas comunidades en el Estado de México y recientemente en el caso del Estado de Hidalgo, donde han venido ejerciendo este derecho de representación política hacia los ayuntamientos. Es decir, estos representantes indígenas prácticamente hacen las veces de regidores que, aunque no tienen voto, tienen voz en las sesiones de asamblea de los propios ayuntamientos. Pero es un derecho de cada comunidad. En el caso de Hidalgo tenemos reconocidas en la Ley de Derechos y Cultura Indígena mil cuatro comunidades indígenas. Entonces, tendría que haber mil cuatro representaciones al seno de cada cabildo. Y en cada municipio tienen una variedad de integración comunitaria distinta. En el caso de Tulancingo tiene 11 comunidades indígenas reconocidas, tendría derecho a 11 representaciones. Huejulta tiene más de 120 comunidades, por ejemplo, reconocidas que tendrían derecho a tener una representación ante el propio ayuntamiento en el pleno de las decisiones que se toman para ser escuchados. Y aunque no pueden votar hasta este momento, es una forma en que se mantiene una forma de participación y de representatividad colectiva. Por ejemplo, ¿de qué manera se ejercen estos derechos? Había adelantado que existen diferentes planos en los que se vienen practicando estos derechos. Uno tiene que ver con un proceso extracomunitario, es decir, el conjunto de relaciones que se dan entre una comunidad, entre un pueblo, entre una persona indígena y hacia afuera. Es decir, extracomunitariamente se da una relación con otras instancias del Estado mexicano, llámese ayuntamiento, llámese distritos electorales, llámese gobierno federal, gobierno local, pero hay una relación de una comunidad hacia afuera de la comunidad. Existen formas de ejercer los derechos también al interior de las comunidades y ahí es donde se ejerce fundamentalmente todas estas mecanismos de participación y de representación política en el Estado mexicano. Ahí el caso, digamos, más ejemplar, en el caso de México, pues es Oaxaca. Oaxaca, 417 municipios de más de 570 eligen a sus autoridades del municipio, a sus autoridades municipales, por sistemas normativos propios al interior de su propia comunidad. Fuera del caso de Oaxaca existen solamente tres municipios en México, es Cherán en Michoacán, Ayutla de los Libres en Guerrero y Ochuc en Chiapas, que han modificado su forma de elección de autoridades municipales y han abandonado el régimen de partidos políticos para migrar a una forma de organización comunitaria fuera del sistema de partidos. Este mecanismo de conversión es también una variedad de los derechos político-electorales, en este caso no de una comunidad, sino de una municipalidad o de un conjunto de comunidades asentadas en un territorio municipal que cambian el sistema de elección de sus autoridades municipales, abandonan régimen de partidos y eligen a sus propias autoridades. Y esa es otra forma, pues, de organización y de conversión o de migración de sistema. Y otra forma en la que se articula y se ejercen los derechos es entre las propias comunidades, es decir, existe y pueden existir formas de interacción entre una comunidad y otra que se pueden incluso asociar para generar formas de organización distinta y cuando me refiero a formas de organización, desde luego que me refiero a la posibilidad de tener formas de organización política distinta que les permita garantizar y hacer vigentes toda la variedad de los derechos político-electorales. ¿Cuáles son en suma estos derechos político-electorales? Tanto de personas y por eso es importante diferenciar el derecho de personas, de los pueblos, de las comunidades indígenas y de las comunidades equiparables en cuanto a los derechos de participación política. Esto lo nutre, ya lo he dicho, el artículo 35 constitucional y el artículo segundo de la propia constitución. La gama de estos dos, la fusión de estos dos grandes vertientes de derechos por cuanto hace a los derechos político-electorales son pues el derecho de asociación que puede ser a nivel individual, a nivel comunitario, el derecho de petición política que es un derecho de petición distinto del derecho ordinario de petición, o sea no es el octavo de la constitución, ese es un derecho de petición política que está anclado al artículo 35 pero que también las comunidades tienen el derecho de ejercer a nivel colectivo como sujetos de derecho colectivo, no como sujeto individual sino como sujetos colectivos de derecho y en el caso de Hidalgo por ejemplo, al igual que en otras dos entidades federativas, las constituciones políticas locales reconocen a las comunidades indígenas como sujetos de derecho con personalidad jurídica propia y con patrimonio propio. Entonces son sujetos formalmente de derecho, son sujetos de derecho desde el concepto de que es una persona jurídica y por lo tanto tienen todo un derecho de conformación al interior conforme a lo que ellos decidan, este concepto de lo que ellos decidan es la libre determinación. Bueno, tienen también derecho de acceder a los cargos públicos, es decir, todas las personas tienen, tenemos en general, pero específicamente de lo que estamos platicando de personas y pueblos indígenas tienen derecho de obtener un nombramiento en el gobierno, de acceder a la función pública como un derecho de integrarse al gobierno de tu país. Entonces esta posibilidad también está garantizada, está reconocida en la constitución y está garantizada. El derecho de iniciativa ciudadana está garantizado únicamente a nivel individual, pero es una forma de participación política. La participación también de las consultas populares se da en el plano individual, allí sí no colectivo, pero sí con un plano especial de participación, en estos casos de mecanismos ciudadanos de participación. El derecho a la libre determinación, que ya había comentado algo hace un momento, tiene que ver con que ellos, en la manera en que ellos les convenga, se van a organizar a convivir de acuerdo a lo que ellos definan. ¿Cuál es el órgano máximo de una comunidad? Pues la asamblea. Lo que defina una asamblea es lo que va a decidir, es la autoridad máxima, y esta autoridad máxima puede en un momento dado promover un cambio de régimen de partidos al de sistema normativo, que eran los casos que comentaba, solo tres en México, pero bueno, es una variedad de derechos que ya se encuentra reconocido y que este es a partir de una tesis de jurisprudencia apenas del año 2016, está ahí referenciado el dato. También el de aplicar sistemas normativos propios para que ellos resuelvan sus propios conflictos, esto tiene que ver propiamente con un derecho a la jurisdicción. Las comunidades indígenas y los pueblos tienen derecho a una jurisdicción propia, diferenciada del Estado. Es decir, esto no quiere decir solo que tengan derecho a que tengan un intérprete cuando los procesen judicialmente, sino que los conflictos que ellos puedan tener a nivel intercomunitario o a nivel intracomunitario e intercomunitario, tienen derecho a que ellos puedan ejercer mecanismos de solución de conflictos de manera preferente como un mecanismo de jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicción hablamos de todo un tema que tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia, pero no solo en la modalidad de acceso, sino en la modalidad de impartición de justicia. Entonces, las formas de solución del conflicto se garantizan al seno de los derechos colectivos en materia indígena. El acceso y desempeño a cargos públicos con la modalidad de que la mitad de los cargos públicos también en comunidades indígenas a partir de junio del 2020 tendrán que estar garantizados de manera paritaria, es decir, todos los, en el caso de Hidalgo, delegados, delegadas, tendrán que ser mitad hombres, mitad mujeres, en cuanto a sus representaciones hacia los propios ayuntamientos, tendrán que estar garantizadas de esta manera. También tienen derecho a ser consultados. El derecho a la consulta es toda una variedad importante de derechos que tiene que ver con que se les consulte de manera libre, previa e informada cualquier medida administrativa o legislativa por parte de cualquier autoridad que sea susceptible de afectar o de tener un impacto en la forma de organización comunitaria. Alguien podrá decir si es una reforma favorable o desfavorable, ese es el estándar para aplicar la consulta y no es calificar de favorable o desfavorable porque lo que alguien puede estimar como positivo, la propia comunidad puede estimarlo como algo negativo. De manera que a quien se tiene que escuchar es a la propia comunidad para que sea ya la que decida cómo intervenir en esa medida o inclusive rechazar esa medida. En el caso de Hidalgo tenemos ya una reforma electoral del año pasado que se llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Corte declaró con invalidez al considerar que no se desahogó el proceso de consulta legislativa, en fase legislativa, con los estándares que requiere una consulta en materia indígena y ordenó la reposición del procedimiento legislativo para consultar a los pueblos y comunidades indígenas en Hidalgo de frente a la posibilidad de reforma electoral en una etapa previa. Es decir, la fase consultiva tiene que ser una fase previa pero garantizada para poder legislar en otro momento. Inclusive es una obligación a los congresos pero también a las presidencias municipales, a los gobiernos del Estado, a las secretarías de Estado, desde luego estarán obligadas a este derecho y es un derecho colectivo que si bien no es un derecho político electoral en sí, es una variedad de derechos que permite la vigencia de otros derechos político electorales como el de migración de sistema de partidos al de usos y costumbres como el de transferencia de recursos o administración directa de recursos que es el flujo de dinero público. Así esas comunidades cuando ellos deciden ejercer los recursos de manera autónoma al interior de un municipio tienen ese derecho pero atraviesa por un mecanismo de consulta. Entonces la consulta sí está anclada a la vigencia de otros derechos y por eso es que, bueno, la categorizo como una variante de un derecho político electoral porque es un derecho que permite a su vez garantizar otros en materia de este político electoral. Y cuáles serían, estábamos hablando de los derechos de participación, aquí en este caso serían cuáles son los derechos de representación política indígena en su variante de personas, pueblos y comunidades. Bueno, pues son los de elección popular que conocemos y a nivel de elección popular tenemos el acceso y desempeño a cargos a nivel de ayuntamientos, diputaciones y gubernatura cumpliendo los criterios también de paridad, respetando la mitad hombres, la mitad mujeres. Ojo, no en la postulación sino en la integración de los órganos. Este tiene una variante distinta con la paridad de género, yo diría, ordinaria. La paridad de género en la constitución está garantizada a nivel de postulación. O sea, tiene que haber la mitad de candidatos hombres y la mitad de candidatas mujeres. Y cuando se trata de comunidades y personas indígenas, la paridad tiene que estar garantizada en cuanto a su integración. Es decir, el resultado final tiene que dar por resultado, pues, mitad hombres, mitad mujeres en su conformación última, no sólo en la postulación. Y cuando hablamos de sistemas normativos internos, tenemos esta posibilidad de ser elegido, de elegir o ser elegido como una autoridad representativa dentro de sus formas internas, pero también tendrá la opción de ser electo como representante ante los propios ayuntamientos, también con esta variante de paridad total a partir de la reforma del 6 de junio del año 2019, que se encuentra en un periodo que se denomina vacacio legis, que tiene que ver con que la vigencia de la norma entrará en vigor a partir de junio de este año 2020 con el criterio de la paridad total. Este tema de la representación indígena ante ayuntamientos me parece que es uno de los temas que mayor índice de crecimiento en cuanto a la vigencia de los derechos se está dando y se va a dar en el Estado mexicano. Por eso, ¿cuál es el alcance y efectos de esta representación indígena ante ayuntamientos? Es decir, ¿qué tiene que garantizarse en esta representación indígena? Bueno, la representación indígena como concepto general tiene que ser eficaz, plena y activa. ¿Cómo garantizo que una representación de una persona indígena de la comunidad X que pertenece a un ayuntamiento y que está acreditado y reconocido ya ante ese ayuntamiento, bueno, pues tendrá que integrar de forma permanente a los representantes indígenas electos y reconocidos a las comisiones permanentes de asuntos indígenas y de planeación para el desarrollo en cada municipio? Es decir, a las comisiones integradas por regidores y regidoras de partidos tendrán que integrarse los representantes indígenas de manera formal en cada una de las comisiones porque allí se define la vida de un municipio, la vida pública de un municipio se concreta en lo que ellos desahoguen en sus acuerdos municipales. De ahí la importancia que estén en la mesa de todo lo que de manera previa que pase al pleno estén ellos trabajándolo en las comisiones. ¿Qué otro derecho tiene? Es el de que sean notificados sobre las sesiones de cabildo y de las comisiones que se les haga entrega oportuna de los elementos y recursos materiales necesarios, igual que a un regidor. Es decir, a un regidor lo convoca con documentación para tratar temas específicos, un representante indígena tendrá los mismos derechos para que sepa a qué va a una reunión. Si no se respeta eso, se estará violentando el derecho a la representación. Tiene derecho a conocer la naturaleza y objeto de los temas a discutir, tiene derecho a voz y lo que ellos digan debe de consignarse en las actas de los ayuntamientos municipales. Es decir, no nada más es un aspecto testimonial en el que los representantes hablen y se quede allí en palabras, sino que tendrá que incorporarse a las actas. También tienen derecho de solicitar y de incluir temas en el orden del día de los propios cabildos. Tienen derecho a revisar y a discutir los temas del orden del día. Tienen el derecho de que les sean reconocidos su representación con independencia de la figura que existe del delegado. Es decir, el delegado municipal, en el caso de Hidalgo, agentes municipales, juntas auxiliares, tienen diferentes nombres en el país. En el caso de Hidalgo, se les llama delegados. Con independencia del delegado, pueden tener ellos su representación o puede coincidir en la misma figura. Pero esa es una decisión de la propia comunidad, no de la autoridad municipal, no de los presidentes municipales, sino de las propias comunidades. Y también tienen derechos a la libre autodeterminación, a la autonomía y al autogobierno, como una forma de garantizarse que lo que decida la comunidad, ese será el portavoz ante el propio ayuntamiento. Entonces, este tema es considerado relevante. Hay otro tema que tiene que ver en el plano individual del ejercicio de derechos, que tiene que ver con que a nivel individual es lo que existe menos trabajo a nivel nacional sobre la representatividad indígena. Es decir, no existen mecanismos de garantía dentro del sistema de partidos políticos que permitan asegurar que personas indígenas se incorporen a la vida de partidos políticos y desde la vida de partidos promuevan la propia visión de las comunidades indígenas. En el caso mexicano tenemos 2.457 municipios. De esos 2.457, solamente el 17.09% desarrolla su actividad a nivel municipal de elección de autoridades bajo sus sistemas normativos propios. Y de esos 420, ya había dicho que 417 son de Oaxaca y los otros tres de los casos Michoacán, Guerrero y Chiapas, que recientemente cambiaron su sistema de partidos al de sistema normativo propio, por eso son 420. De hecho, hay otros tres que no los estoy considerando. En el caso de Morelos, porque hubo una reforma constitucional en el que el poder legislativo reconoce como municipios indígenas a tres municipios de Morelos, como municipios nuevos en Morelos, pero la comunidad que integra esos nuevos municipios no fue consultado, entonces también hay un mecanismo de impugnación en el que en algunos casos ni siquiera se reconocen como indígenas dentro de esos municipios. Entonces, bueno, eso fue un decreto del legislativo que no reunió ciertos requisitos y por esa razón no los estoy incorporando. Tal vez alguien pueda tener el dato que son 423, pero bueno, preciso que no tomen cuenta esos tres por la razón que ya comentaba. De manera que podemos concluir que el 82% de los municipios en el país, las personas indígenas conviven con el sistema de partidos. Es decir, es un mito en el que los derechos indígenas y los derechos dentro de un sistema de partidos son incompatibles. Son incompatibles si nos dejamos en el plano comunitario. Es decir, a nivel comunidad y sus representantes, a nivel de pueblos y sus representantes, sí es un derecho incompatible porque el sistema liberal en el que se aclara toda la lógica del sistema electoral en México, que se descansa en individuos, en personas, no en colectividades, como es el caso de las comunidades. Si lo vemos desde ese punto de vista, es un derecho incompatible. Pero ya vimos que hay un reconocimiento expreso de las personas indígenas y las personas indígenas en el país participan. Por ejemplo, están los datos en estos círculos que se pueden ver abajo de la tabla. De 623 municipios indígenas en el país se identifican con una presencia superior al 70% de población indígena al interior de los municipios. 251 municipios tienen presencia indígena menor al 40%, pero más de 5.000 dentro de su población total tienen una presencia importante de hablantes de lengua materna. Y 1.543 municipios cuentan con población indígena dispersa. Es decir, que solamente 33 municipios en México no tienen nada de población indígena en México. Entonces, 2.037 municipios en el país tienen una convivencia entre el sistema de partidos y la población indígena. Es decir, ahí hay un mito que debemos romper de la incompatibilidad de derechos. Y a partir de estas consideraciones vale la pena hacer referencia a algunos conceptos básicos que se han venido haciendo obligatorios de manera muy reciente. Ustedes podrán observar una jurisprudencia del 2014, otra tesis del 2015, son muy recientes. La de 2015 dice que la democracia participativa indígena es una obligación del Estado y de los partidos políticos promoverla. Es decir, hay un quehacer pendiente por parte del Estado mexicano, pero también de los partidos políticos, de hacer visible, de hacer garantizable la participación de indígenas en los partidos políticos y en el acceso a los cargos de elección popular. El asunto es que no se había venido definiendo de qué manera se iba a garantizar hasta el año pasado, pero esto en 2015 ya se veía como una necesidad de garantía y esta es una obligatoriedad. En la jurisprudencia 43-2014 se habla de un concepto que se ha venido acuñando en años recientes desde formas del derecho constitucional y que son las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son medidas de Estado, que son medidas temporales, que están dirigidas a grupos vulnerados históricamente y que se obliga el Estado a adoptar ciertas medidas que permitan el ejercicio o la vigencia de derechos en ese sector de la población. ¿Para qué? Pues para mejorar la vigencia de ciertos derechos. Entonces, una acción afirmativa es una forma de discriminación, sí, es una forma en la que se le quite el derecho a algunos para garantizar el derecho de otros, pero es una discriminación que se considera según la construcción de conceptos constitucionales como una discriminación positiva, una discriminación positiva de Estado porque esa es la forma en que se permite garantizar el acceso de unos en perjuicio de otros quizás, pero de una manera proporcional, de una manera cuidada que permita el acceso de personas. Por ejemplo, en el caso de mujeres y el acceso a los cargos fueron acciones afirmativas. Bueno, hoy en día ya no se llama acción afirmativa, el concepto de paridad es un concepto constitucional, es un principio constitucional que ya no es una acción afirmativa propiamente, pero como concepto genérico es un mecanismo de Estado que permite la inclusión. Entonces, las acciones afirmativas tienen sustento en el principio constitucional y también convencional de igualdad material. Es decir, para algunas voces que dicen, los indígenas entonces son iguales, no deben por qué tener más derechos o menos derechos, sino todos somos iguales ante la ley. Sí, ante la ley todos somos iguales, sin embargo, las condiciones sociales, históricas, de rezago, de empobrecimiento, las políticas públicas, desde una visión occidental, han trascendido a las formas de organización comunitaria y eso ha marcado una diferencia social fundamental en la que las comunidades indígenas, las personas de las comunidades indígenas participan de manera menos activa en la toma de decisiones de los ayuntamientos, de los propios congresos, de los estados, a nivel gubernatura, no se diga, y a nivel federal lo mismo. Entonces, se habla de una igualdad material. ¿De qué manera el derecho nos permite incorporar mecanismos que pongan en una misma medida el acceso de unos respecto de otros? Entonces, las acciones afirmativas están reconocidas para poder ser utilizadas en este sentido. Hay un expediente que es fundamental, es la resolución de un expediente identificado con las siglas SUPRAP 726-2016, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que contiene una acción afirmativa indígena. Este SUPRAP resolvió una impugnación que se hizo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se impugnó que, algo curioso, la Ciudad de México es una metrópoli, y uno pensaría que todo es urbano. Sin embargo, la Ciudad de México tiene una presencia de más de 50 pueblos, de más de 50 de los 68 pueblos indígenas del país. Es decir, hay grupos indígenas, este sujeto de derecho, grupo indígena, hay grupos indígenas asentados a nivel de pueblo en la Ciudad de México, y estos grupos apelaban a que en la conformación de una constitución de la Ciudad de México, tenían derecho de participar en la construcción de la norma fundamental de lo que se constituía ya como una entidad federativa, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, alegaban su derecho de incorporarse como diputados constituyentes con la figura de representaciones indígenas. Y el mecanismo en el que se aperturó fue por la vía de partidos, pero obligando a los partidos políticos a incorporar a personas indígenas dentro de las listas de candidaturas de partidos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y eso también es muy reciente, vean ustedes que es del año 2016. Entonces, esta acción afirmativa obliga por primera vez a los partidos políticos a postular. Es decir, era una posibilidad, habían postulado indígenas, desde luego, pero no como un mecanismo de garantía. Ahora, a partir de 2016, les dijo a los partidos en ese proceso electoral para la Asamblea Constituyente de Ciudad de México que debían de incorporar una persona indígena en una lista de cada cinco postulaciones. Como eran listas de diez personas, cada cinco espacios tendrían que ir postulando a una persona indígena. En otro expediente relevante, el SUPREC 28-2019, que es del propio Tribunal Electoral Federal de la Sala Superior, también ya ahí se definió un parámetro para imponer acciones afirmativas, que tenía que ver el número de cargos a elegir, qué porcentaje de población existía en un lugar para poder tomar la medida, cuál ha sido la participación histórica de los indígenas en esa territorialidad y atender a la diversidad cultural. Es decir, si ya vimos que los pueblos son sujetos de derecho y en un estado, por ejemplo Hidalgo, que hay cinco pueblos indígenas, en una acción afirmativa eficaz tendría que estar considerada la incorporación por lo menos de cinco pueblos, porque son cinco pueblos los que están representados. O los que tendrían que estar representados, ¿mediante qué acción? Pues una serie de acciones que se puedan tomar que garanticen el acceso a cargos de representantes de pueblos indígenas, pero también de comunidades indígenas, que es otro sujeto del derecho. Entonces, estos elementos ya los va delimitando el Poder Judicial para que se tomen en cuenta o bien en sede administrativa o en sede jurisdiccional, pero para ordenar algunos efectos en los mecanismos de garantía. Y finalmente se llega a una tesis de jurisprudencia, que es la cuarta de 2019, donde dice Comunidades Indígenas, los partidos políticos deben presentar elementos que demuestren el vínculo de la persona que pretenden postular con la comunidad a la que pertenece en cumplimiento a una acción afirmativa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se habló de acción afirmativa indígena, en el proceso electoral federal de 2017-18, para diputados, el Instituto Nacional Electoral tiene en su delimitación, en su diseño de los 300 distritos electorales federales, identifica a los pueblos y comunidades indígenas y en la medida de lo que territorialmente es posible, conforma a pueblos y comunidades indígenas dentro de ese distrito. Y los cataloga como distritos electorales indígenas federales, porque mantienen una presencia superior al 40% de la población indígena. Así tenemos que el INE identifica de los 300 distritos electorales federales a 28 como distritos indígenas. Entonces dijo, en los distritos indígenas voy a obligar a que los partidos políticos, siguiendo la línea de trabajo de la Sala Superior que en 2016 ordenó a la Constituyente Ciudad de México, ahora dice, para el proceso electoral federal 2017-18, en los 28 voy a pedir que haya postulación obligatoria indígena, es decir, obligó a los partidos políticos a que postulen personas indígenas, pero solo en aquellos que la presencia de población sea superior al 60%. ¿Por qué? Porque tendría que ser más de la mitad más uno, para que este efecto de la discriminación no llegue al punto de limitar derechos a menos de la mitad de la población cuando no es más de la mitad de la población la que es susceptible de representarse. Es decir, para que algo sea indígena tendría que ser más del 50% de una territorialidad para excluir a los mestizos y garantizar solo a los indígenas, porque se estaría efectivamente discriminando. Para mitigar el efecto discriminador, determina que solamente en aquellos que tengan más del 60%. Y de los 28 distritos que tenía reconocidos como indígenas, solamente 12 distritos fueron identificados. Recayó una impugnación en la que se ordenó que un distrito más se incorporara, entonces fueron 13 distritos donde se ordenó a los partidos políticos. En el caso de Hidalgo tuvimos uno de esos distritos, dos, perdón, dos de esos distritos, Ismiquilpan y Huejutla, Federales, con esta obligación de postulación de personas indígenas. ¿Qué elemento le puso, digamos, de garantía el Tribunal Electoral para evitar o tratar de evitar una simulación? Porque se corre el riesgo de que cualquier persona que se defina como indígena, pues basta para que se le hagan efectivos los derechos y no pueda ser cuestionada por una autoridad en cuanto a su afirmación o autoadscripción. Entonces, impuso para materia político-electoral, ojo, este es un tema solo en materia político-electoral, en el caso mexicano, de un concepto que se llama adscripción calificada. ¿Qué es esto? La adscripción, ya decía que basta que una persona se defina como indígena para que sea receptora de los derechos, de los beneficios de las personas indígenas conforme a los tratados internacionales. Pero en el caso de la materia político-electoral, y dada la práctica, y así lo dice el expediente de la Sala Superior, dada la práctica en la que los partidos políticos recurren a hacer trampa, se les impone una carga procesal adicional, que se llamó adscripción calificada indígena o autoadscripción calificada. Es decir, la autoadscripción, el que una persona se defina, va a ser calificada. Pero no se va a calificar la identidad de la persona, sino se va a calificar el vínculo que una persona tenga respecto de su comunidad. Porque bueno, ya había dicho que basta que una persona se defina para que se reconozca. Y esta jurisprudencia, que data del año 2013, ya daba cuenta de ello. O sea, basta que una persona se diga indígena para ser receptora de derechos. Pero en la acción calificada indígena tiene que ver con una condición personal, es decir, lo que define una persona y cómo se relaciona con una comunidad indígena a la que dice pertenecer. O sea, no basta que yo diga, para fines de derechos políticos electorales, dentro del sistema de partidos, no basta que yo me diga indígena, sino me tengo que decir indígena, pero que pertenezco o formo parte de alguna comunidad de la que sea, equiparable, grupo indígena, comunidad indígena, pueblo indígena, para que se me permita acceder a esta posibilidad de postulación. Y entonces, que pertenece a una comunidad que además es diferenciada de la comunidad mestiza, ¿no? Para garantizar este mecanismo. Y de ahí derivó en otra obligatoriedad, que es que los partidos políticos ahora tienen que demostrar, que es la tesis 4 de 2019, deben presentar elementos que demuestren el vínculo de la persona que pretenden postular con la comunidad a la que pertenece en cumplimiento de una acción afirmativa. Es decir, estos elementos se han venido construyendo de muy poco, vean ustedes esta tesis, es de 2019. Entonces, este se conoce, este se reconoce como un mecanismo que se debe incorporar cuando hablamos de derechos políticos electorales de personas indígenas en el sistema de partidos, para acceder a donde? Ayuntamientos, diputaciones locales, gubernatura y a nivel federal la misma historia, diputados federales y senadores de la república. Solamente se garantizó administrativamente en el proceso pasado por el INE a diputados, pero no a senadores. Bueno, porque tampoco había elección para senadores en el proceso pasado. Ahora en México solamente hay dos estados que tenemos elecciones, Hidalgo y Coahuila. Coahuila renueva Congreso, Hidalgo renovará alcaldías y los ayuntamientos tendrán que estar garantizando estos elementos. Legislativamente no se había normado esto. Esto está en sentencias, pero no había leyes que garantizaran este mecanismo. En Hidalgo ya existe una ley que garantiza estos mecanismos de representación política dentro del sistema de partidos. No obstante, que ya decía yo, como no se llevó a cabo la consulta con los parámetros internacionales del derecho a la consulta, se ordena la reposición para que se vuelva a legislar. Pero estos derechos ya, en cuanto a su núcleo duro, que es parte de un núcleo duro de derechos humanos, ya están contemplados. No hay marcha atrás, digamos, no puede haber una regresividad. Y nosotros también en el caso del Instituto Electoral de Hidalgo, en el proceso pasado, fuimos a garantizar, aunque no estaba en la ley de Hidalgo ni en la ley nacional, la postulación indígena dentro de partidos políticos a garantizar en tres distritos electorales, porque solo en tres de los 18 distritos uninominales que tenemos en Hidalgo había una presencia indígena superior al 60%, inclusive es la presencia superior en un distrito superior al 70% y en los otros dos superior al 80%. Entonces hay una muy nutrida presencia de población indígena en esos distritos que debía garantizar a postulaciones indígenas en esos distritos. Y hoy tenemos diputados indígenas, en realidad ganaron mujeres en los tres distritos, tres diputados indígenas en la actual legislatura con este criterio que no fue de ley, sino fue una acción afirmativa que una autoridad administrativa a través de una acción afirmativa garantiza a favor de las personas indígenas en esta región del Estado mexicano. ¿Cuáles son los criterios para acreditar esta acción indígena, es decir, este vínculo de la comunidad? Pues la propia sala superior estableció tres posibilidades. Una, haber prestado en algún momento servicios comunitarios o haber desempeñado cargos tradicionales en la comunidad. Es decir, que una persona demuestre que ha participado con la propia comunidad en algún sistema de cargos, desde los comites de feria, integración de comites de agua, comites de padres de familia, de salud, de obra, etc. Es una forma de garantizar que una persona convive, trabaja con su comunidad. Porque el concepto de comunidad sí tiene que ver con un concepto cultural, social distinto de lo que nosotros en una comunidad mestiza mantenemos en nuestra relación cotidiana. No es la misma intensidad de relación en la comunidad. El individuo no tiene sentido sin la propia comunidad. Es decir, el individuo se hace en comunidad y no fuera de ella. Y en el caso de nosotros, ya veamos cómo se vuelve ya un poco chocante el término ellos, comunidades o pueblos indígenas, nosotros. Pero sí tenemos que reconocer esa diferencia para poder establecer mecanismos de garantía en la inclusión. Entonces, estos sistemas son diferenciados y es una forma. Otro es que se hayan participado en reuniones de trabajo dentro de las propias comunidades y que se pueda demostrar. También que sean o hayan sido representantes de la comunidad o de alguna asociación que tenga como una finalidad mejoras en las propias comunidades o sobre los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Entonces, esos son los tres grandes rubros por los que se va a identificar una ascripción calificada. Esto ha tenido problemas. No podemos dejar de lado que hubo casos en el proceso pasado donde hubo cuestionamientos fuertes de que las personas postuladas, a decir de otros muchos, no son indígenas. En el caso de Chiapas concretamente, en el caso de Hidalgo también tuvimos señalamientos. En el caso de una candidata que se refería no es indígena, es funcionaria pública, etc. Sin embargo, eso fue materia de revisión en el Tribunal Electoral. En el caso de Hidalgo se especificó que los elementos de prueba que se valoraron eran suficientes para identificar como un derecho a ser postulada a la candidatura. Y en el caso de Chiapas ni siquiera hubo ese momento pues para poder impugnar el elemento de la pertenencia comunitaria. Sin embargo, de esa impugnación, particularmente de la de Chiapas, se definió un criterio jurisprudencial de la Sala Superior, que es este de juzgar con perspectiva intercultural y cuáles son los elementos mínimos para aplicarlos en materia electoral. Es decir, cuál es el estándar para poder identificar las pruebas para tener por demostrar una vinculación indígena o la atención o tratamiento de posibles conflictos de derechos políticos electorales indígenas es la perspectiva intercultural. Es decir, es cambiar la perspectiva jurídica, cambiar la perspectiva de un derecho monolítico, de un derecho tasado, de un derecho escrito, para transitar en una lógica discursiva del derecho sobre la interculturalidad. ¿Y qué es esto? Es reconocer una diferencia social, política, con igual estándar de derecho. Es decir, no vale menos el sistema comunitario indígena que el sistema jurídico del Estado de Hidalgo, que el sistema jurídico municipal. El sistema normativo indígena es parte del sistema jurídico mexicano y tiene la misma validez. Entonces, tenemos que pensar en una perspectiva de interacción sistémica de todos los elementos jurídicos en México. Es decir, la interacción sistémica nos debe de llevar a un respeto diferenciado de los sistemas, de los diferentes sistemas que se utilizan y que conviven en el derecho mexicano y que el derecho indígena es parte del derecho mexicano y que este derecho indígena, en una perspectiva intercultural, debe de garantizar un tratamiento respetuoso y en un nivel de un diálogo permanente para hacer convivir los derechos y las ponderaciones entre un derecho y otro cuando se lleguen a presentar. Entonces, la perspectiva intercultural es una forma de atención jurídica de la problemática o de los asuntos que se presenten en cuanto a derechos políticos electorales, pero yo diría que en general la aplicación de la justicia, la aplicación del derecho a personas diferenciadas tendrá que ver con una perspectiva de interculturalidad. ¿Y por qué inter y no multi? Porque la multiculturalidad atiende al reconocimiento de una gama diferenciada de culturas, pero la interculturalidad es un diálogo respetuoso entre las diferentes formas de comunidad, de cultura, de cultura diferenciada y que existen a su vez mecanismos que permiten garantizar la presencia y la permanencia de todas esas formas culturales en un diálogo permanente. Entonces, bueno, en estas consideraciones se han desplegado guías de actuación para atender los asuntos con perspectiva intercultural. Aquí trazamos al menos seis que están recogidos por la sala superior del tribunal electoral y que es parte de un protocolo para poder atender la conflictividad de los derechos políticos electorales, que se reduce a la perspectiva intercultural, que eso sería todo otro tema que se debe de abordar y que sobre todo se debe de enseñar no solo en las escuelas de derechos sino también en las escuelas de ciencia política, administración pública, porque todos estos sistemas, tanto políticos como formas de organización que se enclavan una forma de gobierno, que es una forma de organización política, que es la administración pública, cómo se encarnan esos conceptos y cómo estos nuevos conceptos deben de modificar la operación del sistema total del gobierno, de cómo se hace gobierno a nivel municipal, de cómo se hace gobierno a nivel estatal, a nivel nacional, en la integración de sus órganos, pero también en la toma de decisiones. O sea, cómo adoptar criterios de desarrollo, de crecimiento, pero a partir de una forma de garantizar la presencia de personas indígenas en los lugares de las tomas de decisiones. Entonces esto implica romper con una visión paternalista, asistencialista de los pueblos indígenas para incorporarlos a una lógica de interacción con los órganos del Estado mexicano y que desde allí se tomen decisiones. Y eso nos implicará a los no indígenas en una nueva forma de organización, en una nueva forma de también comprensión de una problemática distinta y de solución también de las problemáticas de una manera distinta, pero en la mesa de iguales, entre iguales, aunque nos pueda o no gustar las soluciones que se planteen en esa nueva interacción, pero tendrá que conformarse otra forma de organización y es lo que se busca garantizar en un primer momento con los derechos políticos electorales en la incorporación de los espacios de toma de decisión. Y es que la comunalidad es aquí un concepto que también cobra una relevancia importante porque la comunalidad es un concepto mexicano que se acuña particularmente en Oaxaca, pero que en la vida comunitaria tiene un eje que debemos comprender para empezar a adentrarnos un poco, más allá de que nos guste el tema o no nos guste, es un tema que en procuración de justicia, administración de justicia, sistemas de gobierno, formas de hacer política, tenemos que estar por lo menos conocedores de la materia. Y este concepto de la comunalidad pone en el centro de la vida social la pertenencia y la acción desde lo colectivo. Es decir, el individuo no cobra sentido sino a partir de lo que es en comunidad, de lo que es en conjunto y la comunidad transita a partir de diferentes elementos centrales y que son el poder político que ejerce la propia comunidad como una decisión, el trabajo comunitario donde existe la aportación individual a la comunidad, el territorio como un elemento central también de la autonomía y de los pueblos y de la fiesta. La fiesta tiene toda una connotación cultural, política, ideológica que no tiene que ver con la parte religiosa propiamente, sino sí con una religiosidad de una comunidad y que permite comprender una dinámica distinta. Si nosotros nos introducimos un poco a estos conceptos, podemos comprender de mejor manera muchos de los fenómenos sociales que se presentan día a día en diferentes regiones del estado de Hidalgo, diferentes regiones del país sobre la emergencia de reclamos sociales que a veces nos resultan incomprensibles. Como una comunidad cuando les pasaron una carretera que decimos federal y la gente cuando ocurre algo en esa carretera sigo diciendo, sí, pero es que nosotros dimos el permiso de que pasara esta carretera y afecta a mi comunidad. Pero es un derecho también de la comunidad y es una forma de interacción. Entonces, comprender este fenómeno social, pero a partir de un respeto y un reconocimiento de los derechos también permitirá innovar en la forma de hacer política en general y de participar en la toma de decisiones de la vida pública. Entonces, esto es un tema que ha venido abonando en muy poco tiempo y que se ha difundido también creo que muy poco, pero también estoy seguro que tiene que ver con que apenas hace cuatro años se han venido construyendo criterios jurisprudenciales, que se han venido desarrollando y que muchos de los municipios, muchos de los gobiernos no han logrado identificar en cómo operan estos derechos y tampoco se han, digamos, logrado incorporar a la demás variedad de derechos dentro de un sistema jurídico. Y con eso concluiría esta primera aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. De verdad es un honor tenerlo aquí en el Colegio Libre de Hidalgo. Es un conocimiento profundo en materia de derechos electorales indígenas. Y bueno, tengo una serie de preguntas, pero yo empezaría con una fundamental. ¿En qué otros estados de la República está esta ley de mecanismos de representación política dentro del sistema de partidos? Pues desafortunadamente somos los únicos en el país que incorporaron esta visión a esta posibilidad. Es decir, Hidalgo pudo avanzar mucho a partir de juicios que se tuvieron aquí, de organizaciones indígenas que estuvieron aquí en este mismo espacio hace unas semanas, que se constituyeron como un observatorio. Varias de esas organizaciones han sido las promotoras de todo esto, de que a Hidalgo, al Congreso del Estado, se le vinculara a través de una sentencia y que se legislara. Ya hay sentencias en otros 12 estados donde se obliga a hacer lo mismo, solo que como su proceso electoral empieza el siguiente año, estar en esa etapa aquí se tuvo que adelantar la toma de decisión. Pero hasta este momento solamente Hidalgo mantiene esta forma de representación política dentro del sistema de partidos. Ni siquiera a nivel nacional existe. Entonces somos los únicos, digo eso que bueno por los hidalguenses, pero pues qué triste a nivel nacional que no haya, digamos, esta atención. El Estado de Guerrero tiene regulado ya en ley una parte que es el cambio de régimen, el cambio de modelo sí está regulado en una ley, pero la garantía de derechos dentro del sistema de partidos no lo tiene regulado. Ni siquiera Oaxaca, ni siquiera Chiapas, un poco Michoacán en cuanto a transferencia de recursos y autonomías comunitarias, pero no están a nivel de ley tampoco. Sino más bien se han ganado en juicios y es a partir de ahí que se ha generado. Pero a nivel legislativo, hoy día es solamente el Estado de Hidalgo. Muy bien. Puedo pasar. Gracias, maestro. Obviamente el Estado de Hidalgo siempre pionero, pues con gente capaz profesionalmente como usted. Yo creo que ese es el, por eso estamos en ese nivel. Una siguiente pregunta y que me quedó, me llamó muchísimo la atención. El tema de presidentes y bueno, le voy a hacer la pregunta específico sobre el gobernador en este momento. Pero para la elección próxima de gobernador en el Estado de Hidalgo, ¿podría haberse afectado que fuese un representante indígena? ¿Cómo podríamos asegurar que estuvieran representados los indígenas en la próxima elección de gobernador? Sí, la pregunta es muy interesante. Digamos, la primera parte de la respuesta, la diría en partes. La primera parte de la respuesta diría, no solo es posible afectarla en el buen sentido, sino ya está afectada. La reforma electoral de Hidalgo contempla una figura de gobernador indígena que dice que es una forma de postulación. Debe leerse como que si las comunidades indígenas se ponen de acuerdo, podrían no necesitar de un partido político para lanzar una candidatura y poder contender contra una postulación de partidos. Es un tema interesante. Puede haber otras vías, quizás haya mejores también, pero sí ya está, digamos, ahí hay una buena intención legislativa de cómo se incorporen. Pero sí hay, digamos, una complejidad, particularmente en el caso de gubernatura. Como es una sola fórmula, bueno, ni siquiera técnicamente es una fórmula. Es una candidatura, solamente está el candidato. Entonces, no hay manera de que garanticemos por porcentajes o algo así. Ahí vas por todo o nada. Entonces, ahí el tema sí es un poco más complejo. Donde se ha logrado garantizar de mejor manera es la conformación de distritos electorales y de integración al Congreso del Estado. O sea, el Poder Legislativo sí tiene una mejor posibilita, mejor una conformación diferenciada que se incorpore en personas indígenas. No es sencillo el tema de los casos de fórmulas únicas porque sería excluyente. Entonces, ahí sí el tema es bastante más complejo, pero Hidalgo tiene ahí por lo menos una primera intención de esa figura de gobernador indígena que permitiría transitar sin la vía de partidos. No de manera directa, que sea un gobernador, pero sí de un candidato que pueda contender frente a los candidatos de partidos. Entonces, bueno, esa es una ruta que se diseñó en el caso de Hidalgo. Muchísimas gracias, maestro. El otro tema que llama bastante la atención se refiere a este concepto. ¿Cómo una comunidad, cómo lo contempla la ley, cómo las comunidades indígenas pueden cambiar de un régimen de partido a un régimen de sistema político propio? ¿Podría ser, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista electoral, que una comunidad, aun cuando no sea indígena, pudiese cambiar a un sistema que no quieran a los partidos políticos y cambiar a un sistema de representación política propia? ¿Es posible? A nivel de comunidad, no. No es posible. Pero sí a nivel o de comunidades, de comunidades que estén dentro de un mismo municipio. ¿Por qué? Porque las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, no participan con partidos. Es decir, la elección de los delegados, de los representantes, no es una vía de partidos. Entonces, ahí no hay esa posibilidad de conversión. Por eso es, de entrada, la respuesta no. Pero sí, digamos, es que, bueno, el caso, por ejemplo, de Ochuca, en Chiapas, son 120 comunidades indígenas. Poco más de la mitad, algo así como 70, dijeron que sí al cambio de modelo y abandonar a partidos. Pero entonces ahí sí fueron, el conjunto de comunidades rechazaron la vía de partidos para elegir, pero autoridad municipal, o sea, es decir, presidente, regidor, síndico, lo eligen con su sistema normativo propio y abandonan al régimen de partido. Previo a ese cambio tiene que haber una consulta, una consulta donde se les, vaya, se les consulte, pero primero se informe de que, a ver, hay la intención de que ya no se vote por partido, o que ya no se elija el presidente por partido, sino por la manera en la que elija la comunidad o las comunidades. Entonces, quieres que así se elija, sí, y se vota, o no, y se vota, y lo que diga la mayoría permite el cambio de régimen o no cambio. Ha habido casos de consultas donde se vota por el no del cambio de régimen. En Guerrero hubo otro, el de San Luis, Zacatlán, donde se votó y la mayoría de la población dijo que no, que se quería quedar en el sistema de partidos. Hoy mismo Ayutla tiene un proceso de consulta para regresar al sistema de partidos porque dicen, pues creo que no nos ha funcionado. Dicen unos, regresemos al sistema y están en ese proceso. Es decir, tienen ese derecho de ir y venir, pero a nivel municipal, solo a nivel municipal se da esa posibilidad. Maestro, eso me lleva a una pregunta inmediata. ¿Hay algún municipio ahorita en el estado de Hidalgo que se esté gestando ya una especie de cambio de partido político a su propio sistema de representación política? No, no, no que tengamos conocimiento, ni formal ni informal, digo, no pretendo evadir la pregunta. No, no nos ha llegado, pero tampoco sabemos que haya habido alguna intención. Lo que sí hay algunas intenciones es garantizar la representación de las comunidades frente a los ayuntamientos. Eso sí, hay ya tres o cuatro casos en Tulancingo, otros en la Otomitepegua, creo que fueron tres o cuatro municipios también, que se está buscando, pero ante ayuntamiento, no el cambio de régimen a nivel de solicitud, porque tampoco alcanzaría. O sea, si una comunidad lo pide, tendría que consultarse a todo el municipio. Y ahí hay una discusión que no se ha resuelto. O sea, es decir, ¿qué pasa si una comunidad, no sé, Huejutla, una comunidad donde tiene 120 comunidades, una comunidad vaya y le pida a la autoridad electoral, quiero elegir al presidente municipal, al síndico y a sus regidores, no por partido, sino por elección comunitaria? Si una comunidad basta para solicitar todo un proceso de consulta o tiene que ser un porcentaje. En el caso de la ley de Hidalgo, dice que tendrá que ser más del 50% de los miembros, en este caso de las comunidades de un municipio, para que se garantice su consulta. Pero ha habido casos ya en Michoacán, donde inclusive una sola persona, ya no hablemos de comunidad, una sola persona pide que se garantice el derecho de transitar y se han ordenado consultas, pero a las comunidades. Entonces, es un tema que no se ha resuelto, pero es un tema interesante, porque a ver qué pasaría que en Pachuca, donde el 17% es indígena, que ese 17% dijera, elijamos por otro sistema. Y es un asunto que se está resolviendo, por ejemplo, en Guerrero, en el municipio de Tecuanapa, el municipio donde apenas el 11% de la población es indígena y está solicitando el derecho de cambio de régimen. Entonces, está en discusión ahorita de tribunales si debe de proceder o no una consulta de cambio de régimen con tan poca gente de presencia indígena en un lugar que mayoritariamente es presencia mestiza. Entonces, todavía hay una gama de derechos que está apenas en construcción sobre lo que debe transitar. Entonces, si me pregunta mi opinión, creo que debería de garantizarse. Así sea, una sola persona tendría que garantizarse. Entonces, propiamente sería una elección, organizar una elección en Pachuca para un cambio de régimen, pues operativamente, financieramente tiene un impacto. Pero al menos desde la lógica de los derechos tendría que garantizarse. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro. Pero antes de despedirnos, bueno, en esta parte de preguntas, yo me gustaría invitarlo a que pudiéramos hablar de un tema que quedó pendiente y usted lo planteó muy bien, sobre cuáles serían los criterios, cómo tendríamos que estar aquí el público común y corriente, los ciudadanos de esta comunidad de conciencia política ciudadana, sobre qué tendríamos que saber sobre juzgar con perspectiva intercultural. y cómo tendríamos que prepararnos, qué conocimiento, qué argumentos tendríamos que tener. A mí me gustaría, no que me contestara, sino comprometerlo a una próxima charla que tuviésemos aquí en el Colegio Libre de Hidalgo para ampliar este conocimiento y que tenga acceso a la ciudadanía. Que este es el objetivo de nuestro, de este ecosistema de política ciudadana. Sí, por supuesto. El tema de la perspectiva, al menos como una primera provocación, están los datos en la diapositiva, que la podrán estar consultando, sobre todo en línea. Están allí los datos. Por lo menos para hacer una primera referencia sobre los casos que se han resuelto, ahí viene una nutrida explicación. Oye, las jurisprudencias son muy interesantes y cuando me refiero a la jurisprudencia me refiero a la construcción completa del concepto de jurisprudencia. La jurisprudencia no es el rubro que se lee ni el abstract, sino el asunto que se resuelve. O sea, hay que leer una jurisprudencia en su contexto que es el expediente. O sea, hay que leer las sentencias, están referenciadas, en la propia jurisprudencia están referenciados los casos, leer la resolución de esos casos, da un panorama integral de la perspectiva intercultural, de lo que se debe de conocer, no sólo para abogados, sino también para politólogos, administradores públicos. Yo diría cualquier operador, porque por ejemplo tenemos identificadas algunas complicaciones a nivel de transferencia de recursos y ejercicio de recursos en comunidades indígenas en Michoacán, donde están siendo sancionados por no cumplir requisitos de transparencia. ¿Pero por qué requisitos de transparencia? Por razón de que la plataforma de transparencia es por internet, no tiene uso de lenguas indígenas, la comprobación del gasto público es muy cuadrada, es muy rígida. Y la Auditoría Superior, por ejemplo, de los Estados, no tiene contemplado el panorama intercultural cuando se garantice el ejercicio de una comunidad indígena a practicar, a ejercer un recurso. Y no quiere decir que no se compruebe, sino que las formas de comprobación deben de tener una flexibilidad jurídica, que eso no quiere decir relajar la comprobación, pero sí un mecanismo distinto. Va a ser difícil que en algunas, no en todas, pero en algunas comunidades tengan acceso a internet, que estén subiendo a su portal de internet el ejercicio, sus cuentas, las formas de comprobar. Tendrá que ser diferente. Entonces digo, esto no solo es para abogados, es para administradores públicos, para contadores, para todo el que tiene un quehacer en la función pública. Tenemos una tarea pendiente con la perspectiva intercultural jurídica, que sería desde luego muy positiva, que podamos ir conociendo y promoviendo en el caso de Hidalgo en concreto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Augusto Hernández Abogado. Le agradecemos su participación y en nombre de nuestro presidente, de licenciado Sarkis Yaitani, de la directora del colegio, la maestra Anaí Vargas. Le entregamos una constancia, un reconocimiento por su participación y pues quedamos aquí abiertos a la posibilidad de que este sea solo un principio y de alguna manera el comienzo de una colaboración en el que sigamos analizando este tema que es muy vasto. Los invitamos también a que se informen por nuestras plataformas para inscribirse. Estamos en procesos de inscripción para nuestras dos licenciaturas, la licenciatura en Economía y la licenciatura en Ciencias Políticas, donde estos temas también tienen cabida. Estamos aquí en el área de vinculación, nuestras licenciaturas comienzan en mayo. También les pedimos que se mantengan atentos porque nuestras conferencias virtuales se mantendrán durante toda esta temporada de contingencia sanitaria. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias.